Mapa del mundo. 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 Gracias. 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 Voy a dirección Mérida. Voy a girar. Es difícil porque llevo 2 trailers en vez de uno. Me va a costar más. Bien, pues vamos a dirección Mérida, vamos a dirección Cáceres, Así encontramos una gasolinera, ¿Vas a poner gasolina? Creo que por ahí viene una gasolinera, ¿Verdad? 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 Gracias. Gracias. Si no me voy a quedar tirada en la carretera. Y vamos dirección Zaragoza. Gracias. 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 Me mantengo a la izquierda. Gracias. 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 ¡Vamos ya a Dirección Madrid! Gracias. 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 Creo que hemos llegado a Zaragoza ya. Nos queda menos de una hora para entregar la carga en el sitio. 68 kilómetros solamente, o sea que ya estamos cerquita. Gracias. 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 Ya estamos en Zaragoza y nos quedan 19 kilómetros, pero ahora dejad la carga. Gracias. 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 Si os ha gustado el vídeo dale a like, suscribiros, activa la campanita y nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós.